...unas 300, 400 personas en este recinto de... ...directamente desde el estadio... ...el gol de bochero... ...la agudía, papá, contra... ...Polimánica, levanta la voz... ...el gol de la gente, el 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 gol de los sueños... ...aquí no se te pone la piel de gallina o descontrolador... ...chile, América y el universo... ...como salen los finales, dale... ...el gol de fútbol femenino... ...comparta, difunda, amateurismo... ...pasó para la última final de la Champions League del fútbol... ...el gol de la tierra, una de las novedades del fútbol... ...comparta para Castellanos, para Brasil, América y el gol de la gente... ...100% lo van a entender... ...90 minutos de historia, a 90 minutos... ...y te sientas, papá... ...al panche, al panche, al panche, al panche... ...al panche, al panche... ...el gol de ahora, dale, 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 dale... ...y el maldado, su defecto, su defecto, su defecto... ...al panche, al marquero, su dueño... ...este defecto, aguirre, aguirre, aguirre... ...el vende, Flower, Luciano, Flower... ...un sueño, porque me gustaría ser jugador... ...al pesar de la distancia, seguimos cerca... ...amateurismo, pasión por los colores... Gracias.